Bueno, continuamos estos últimos minutos aquí en nuestro espacio de Simple y Claro para meternos un poco en el tema político. Juan Carlos, estás trabajando desde el Centro Cultural Social y Político Nueva Argentina, ahí en la calle San Martín, fuertemente con los temas sociales, culturales, y se ve, porque me has invitado y he visto siempre que transito por ahí, gran participación de la gente. ¿Qué me podés decir al respecto y qué función se está dando ahí? La verdad que nosotros estamos sumamente contentos porque no esperábamos tampoco, digamos, tantas visitas, tantas cosas que se hacen. Nosotros no solamente se hacen presentaciones culturales para los artistas locales, sino también vienen de la ciudad de Río Grande, se han hecho exposiciones de distintos tipos, seminarios, cursos de capacitación, eventos. Bueno, la verdad que toda la semana está prácticamente ocupado y también lo utilizan las instituciones, tanto como la municipalidad y el gobierno de la provincia, en algunas capacitaciones. Así que realmente sumamente contentos porque tenemos prácticamente el año ya lleno de tarea y esto hace de que esté permanentemente el centro ocupado desde el día lunes a lunes y la verdad que eso es interesante. Ah, era un lugar recuperado, ¿no? Porque estaba realmente abandonado. Yo me acuerdo de haber ido y... Sí, la verdad que tengo que agradecer a los chicos que han trabajado, a los militantes que trabajan conmigo, a los compañeros, porque en realidad fue muy poco el gasto que tuvimos con respecto a esto, mucha mano de obra gratuita de los propios militantes, compañeros, y se lo puso en funcionamiento. Hoy es un éxito y la verdad que yo me siento profundamente orgulloso de la gente que trabaja, de los chicos, porque ponen toda a disposición y el artista tiene la posibilidad de exponer, de tener el servicio de cafetería, de mostrar sus obras. Y voy a contar una anécdota nomás con respecto a esto. Muchos de los artistas venden obras. Nosotros no permitimos la venta dentro del local. Pero sí, normalmente cuando terminan las exposiciones, muchos de ellos pasan a buscar los cuadros. Y ya muchos de ellos han vendido cuadros por sumas muy grandes que yo no las tenía en cuenta. Por ejemplo, cuadros que van desde 1.000 pesos a 18.000 pesos. Mirá qué bien. Y eso genera como también una fuente laboral. La verdad que para nosotros ha sido muy interesante de tener charlas de todo tipo, de la mujer, de problemas de bullying, de todo tipo de charlas que se puedan dar, hoy se están dando en el Centro Cultural. Estamos cerrando el programa ya. Última pregunta. Nos queda un minuto nada más. ¿Pino 2019? ¿Dónde lo ubicamos a Pino en la política en el 2019? No, no. Yo, como siempre, acompañando el proyecto de Rosana Bertone, gobernadora, Walter Boto, intendente. Y estamos transitando ese camino. Así que yo, sin duda, si hay un lugar que realmente me interesa y quiero seguir aportando, es el Consejo Liberante. Porque entiendo que tanto Rosana Bertone como Walter Boto han transformado la ciudad y la provincia. Y en ese sentido, nosotros buscamos el tema del acompañamiento firme hacia el 2019. Juan Carlos, muchísimas gracias. No, por favor. Muy amable. Muchas gracias. Con ustedes nos volvemos a encontrar el miércoles próximo aquí en nuestro espacio de Simple y Claro. Páselo en familia, páselo en bien. Un cariño a mi querido amigo Jorge. Nos vemos. También it applicantó aportando, es el primer espacio. Nos vemos. Hoy vemos. Pequeño, nos vemos. es